¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video de productos terminados. Y bueno, hay varias cosas. Por ejemplo, mi cabello. No sé, es que ahorita ya se ha estado deslavando. Y por eso se ven esas tonalidades naranjas y así. Pero por fin ya logré sacar completamente ese rojo escarlata que traía. Entonces, bueno, pues como les digo, hoy les voy a hablar un poco de productos terminados. No tengo muchos, pero saben que así como trato de que entren cosas a mi colección, también así mismo trato de sacar. Entonces, pues espero que este video les sea útil e interesante. Porque no solamente les muestro aquellos productos que voy sacando, sino que también me doy a la tarea de darles mi opinión real acerca del producto. Si lo volveré a comprar o no, si lo volveré a usar o no y por qué. Así que bueno, pues aquí está la bolsita y vamos a comenzar. Les voy a comenzar con dos productos del cabello que yo creo que es... No deben de hablar, de verdad. Es mejor callar. Es mejor callar. De la marca de Cedal de la línea de Yuya. Y yo hice un video que fue un éxito de estos shampoos. Sinceramente, no les voy a mentir. O sea, quiero ser realista en lo que yo opino de estos productos. Me encantan, huelen muy bien. Me dejan el cabello bastante bien, bastante limpio. Con una textura súper suave. El resultado es increíble. A mí me gustan mucho estos dos productos para mi cabello. Son de la línea de nutrición micelar. Pero en ese video precisamente hubo un montón de gente que me dejó comentarios acerca de que estos productos les causaron o pérdida del cabello o caspa. La verdad es que el tema de la pérdida del cabello ha sido una situación que ha estado cualquier persona. O sea, cualquier persona se le cae el cabello. Y yo no he sentido que se me caiga más de la que se me debería de caer. Así que en cuanto a esa situación, pues sinceramente yo no podría decirles si es cierto o no es cierto. Pero lo que sí les puedo decir es que en mi caso me salió caspa. La verdad es que sí. Inclusive voy a hacer un video porque esa caspa no me la descubrí yo. Sino que me la descubrió una experta en el tema de la belleza y del cuidado del cabello. Entonces cuando yo fui a este salón tan prestigioso. Porque es un salón además de prestigioso, súper caro. Entonces imagínense la vergüenza que pasé. Fue ahí donde me descubrió la caspa. Y pues yo ya me había dado cuenta que tenía caspa. Pero, o sea, me laaba el cabello y se me caía. Y otra vez me volvía a salir y así. Entonces no le había dado como tanta atención a esa parte. No los voy a volver a comprar. Pero como yo siempre les digo. O sea, solamente les doy mi opinión. Y yo estoy segura de que no a todas las personas les va a ir igual. De verdad que de no ser por esa situación. De hecho yo llevo a comprar los otros dos. De no ser por ese día que fui al salón. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pasa esto, necesito usar esto y esto y esto. Para que se quite la caspa. Pero de no ser por eso. Yo sin pensarlo dos veces. De verdad los volvería a utilizar. Porque me encanta el olor. Me encanta el acabado, la textura. Todo me gusta muchísimo de esta línea de Yuya. Pero bueno pues, ni modo. No me fue tan bien. Y bueno, ahora tengo otro producto del cabello. Que este básicamente es como más del cuidado del cabello. Y varias me preguntan constantemente. Que cómo cuido mi cabello. Cosas así. Que qué tinte traigo. Yo ya les he hablado un poco más de mi cabello últimamente. Ahorita como les digo. Este es un cabello deslavado. No es un tono real. Lo que ustedes están viendo de un tinte. Sino más bien es el resultado de un cabello tinturado. Pintado. Y ya deslavado de hace como unas tres semanas al menos. Y este es un producto de los que me ha ayudado muchísimo a la restauración de mi cabello. Estoy hablando del tratamiento capilar de emergencia de la marca Care Active. El tratamiento conocido como el 911. Este tratamiento es buenísimo de verdad. O sea, si ustedes necesitan así como ayuda urgente. Al 911 pero del cabello es este. Este es el que ustedes quieren comprar. Pero tengan cuidado porque a mí me quedaba una cosa de nada. Y el otro día me lo quise poner y ya tiene una textura súper amarilla. O sea, eso ya no es del tratamiento y un olor raro. Entonces no me lo puse directamente. Me fui a la fecha de caducidad y decía mayo 2018. O sea, hace exactamente como tres meses. Entonces dije, ya no lo puedo utilizar. Y ya lo voy a tirar. Pero es un éxito en verdad para reestructuración del cabello. Es muy bueno. A mí me gusta mucho el acabado que deja. Y la rapidez con la que actúa. Desde la segunda a tercera aplicación. Ya ves cambios notables en tu cabello. Pues es la última vez de verdad. Es la última vez que les voy a enseñar un agua micelar de Garnier de las de óleo. Ya directamente me voy a ir así como que a tirarlas. Y ya no se las voy a enseñar en estos videos. Porque, o sea, que sí que el siguiente video también tendré que utilizar una de estas en el video. Así que ya no la voy a sacar. El agua ya saben que me encanta. Es de mis favoritas. Y para pronto ya compré otras tres. Entonces imagínense nada más que caos. Esta cremita. No estoy muy segura. Creo que ya se las había enseñado. Pero no. Más bien no. Esta es la crema facial humectante para el día con FPS 15. Para piel mixta grasa de la marca de Avon. Dice que tiene Seed Complex. Y bueno, pues yo me la acabé completamente. Ustedes pueden ver ahí que no hay ya nada en este producto. No la voy a volver a comprar. Y es porque, pues, me gustó muchísimo más la que ahorita estoy utilizando de la marca de Arabella. Ahorita estoy utilizando esta cremita de aquí que es la que tiene leche de burra. Y tiene, en cuanto a producto, tiene más la de Arabella que la de Avon. Y me han gustado más los resultados de la de Arabella. Me deja como un aspecto, un acabado como un poco más mate. Como más tirante. Como más matificado. Lo que yo necesito más para preparar mi rostro. Que recibe la base de maquillaje. Entonces, simplemente esta cremita no la voy a volver a utilizar. Es buena, da buenos resultados. Pero me enamoró más la de Arabella en esta ocasión. Entonces, pues sí. No es un producto que volvería a comprar. Y bueno, voy con un perfume ahora. Que es este de la marca de Jafra. Que se llama London Girl. Este es, o fue, uno de los perfumes que más amé durante toda mi adolescencia. Me gustaba muchísimo. De hecho, este fue el segundo que me terminé. Casi, porque miren, me quedó así como que no era nada. Y ya tengo el tercero. Pero ya no lo voy a utilizar. Y eso es porque hace un poquito de tiempo, como unas semanas. Lo saqué para utilizarlo. Y dije, creo que este olor es demasiado, demasiado... ¿Cómo decirles? Como... o sea, como que ya no me queda para mi edad. Digo, no es que sea la persona así como que súper madura. Pero siento que ya el olor no le va mucho a la edad que tengo. Sino que va más precisamente para una piel como más... Para una persona como más joven. Más adolescente. Como en edad de prepa, secundaria, inicios de universidad. Todavía estaría como súper bien. El aroma es bastante fresco. Ay, y... Ay, súper rico. Me encanta. Me encanta muchísimo, pero yo ya no lo voy a utilizar. De hecho, el que tengo lo voy a regalar. Porque yo conozco una niña que ahorita va a entrar a la secundaria. Entonces yo sé que este perfume es para ella. Pero sí, si ustedes son así como que de esas edades, como más chiquitas, jovencitas. La verdad es que este perfume les va a encantar. Y es de Jafra y está barato, bueno, rico, todo. Súper bien. Y bueno, otra cosa de las que me terminé. Tengo aquí una máscara de pestañas de la de Organics. Que es las de Silicone. Estas, ya saben que últimamente, ¿qué me pasó? Como que ya ni les quité el plastiquito. Ya nada más las abrí así directamente. La verdad es que es una de las máscaras de pestañas que más me encantan. Ustedes saben que a pesar de que he probado de todo. Y literalmente tengo así como aquí como cajoncitos llenos de otras máscaras de pestañas. Siempre sigo utilizando la misma. Me encanta. De hecho, ahora que fui al centro me compré otras tres. Y siempre voy a estar utilizando estos productos. De verdad, son mi best seller de las pestañas de los ojos. Los ojos son como lo más importante para mí junto con las cejas. Que pues, ¿qué les digo? Pero, súper recomendado. Es un producto que es a prueba de agua. Que alarga muchísimo las pestañas. Que le da un negro súper bonito. Y que te aguanta todo, todo, todo el día. Es este corrector de la marca de LA Girl. Que es el que es así como que trae una brochita aquí. Yo la verdad es que siempre trato de aprovechar al máximo los productos. Por eso este ya no tiene el aplicador. Pero es de los correctores más buenos. Porque es muy barato. Y aparte tiene muy buena cobertura. Y aparte se consiguió fácilmente en la ciudad. Entonces, tiene como que todos los pros que ustedes podrían necesitar. Si es que su necesidad se apunta a cubrir como ojeras. O resaltar ciertas áreas del rostro. Con un producto bueno. Pero de todas maneras económico. Así que esta es la opción. Y también tengo de maquillaje este primer. Que ya me lo terminé. Vean. Ya de hecho ni siquiera tiene la tapita. Este es el primer de ojos de la marca de Natura. Ya ni siquiera tiene las letras. Nada. Ya está todo apachurrado. Todo feo. Todo horrible. Este primer me gustó muchísimo. Me aguantó bastantes meses. La verdad. Nunca se me secó. Y las últimas veces se me perdió la tapita. Pero de todas maneras funcionó súper bien. Y no. Por ahora no lo voy a volver a comprar. Porque tengo otros primers. A los cuales darles uso. Pero en un futuro. Si llego a tener la oportunidad de topármelo nuevamente. Claro que lo volveré a ocupar. Porque es como una versión económica de el de MAC. Que es el este que les enseña. Así como que es 24 horas y todo súper bien. Este es así como que la cosa que más se le parece. Y que cuesta casi la mitad del precio del de Natura. Y pues sí chicas. Creo que ya no tengo nada más que mostrarles. Son poquitas cosas por esta ocasión. Pero ya les había dicho que ya no me iba a tardar tantísimo. En grabar estos videos. Entonces cuéntenme ustedes cuáles son los productos. Que se han terminado últimamente. La verdad es que yo estoy contenta. Porque como les digo. No se trata solamente de comprar y comprar y comprar. Que también está bien siempre. Cuando sea con tu dinero. Pues no creo que haya ningún problema. Pero sino también estar utilizando las cosas. Para dar la opinión real. Acerca de los productos. Y que no solamente estén ahí y ya. Así que bueno. Ya saben que las quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.